El nuevo superintendente de subsidio familiar en Colombia, Luis Guillermo Pérez Casas, es reconocido en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio por su labor como defensor de derechos humanos frente al colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Sobre ese ejercicio le preguntó en las noticias. Yo llegué a esta región cuando esta región se le había tomado el paramilitarismo, cuando incluso se edificó un busto en homenaje a Fidel Castaño, cuando los jefes paramilitares eran entrevistados en directo en las radios locales, cuando la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía estaban desarrollando ese proyecto paramilitar. Y lo que vinimos a hacer fue recorrer el Magdalena Medio con Credos, con la Organización Femenina Popular y con la US. Con los sobrevivientes, porque realmente hay que decir que fueron sobrevivientes a un periodo muy crudo de violencia política en este territorio. Y bueno, ahí está justamente la lucha de las propias víctimas por la verdad. También el superintendente Pérez Casas fue magistrado del Consejo Nacional Electoral, magistratura que le sirvió, según él, para evitar que se robaran las elecciones en el año 2022. Fue un periodo de cuatro años donde el mandato que se me dio, quienes me eligieron, los 43 parlamentarios que me eligieron en el Congreso, como magistrado de la oposición, fue el de evitar que se robaran las elecciones en el 2022. Y creo que hice un aporte muy importante para evitar que se robaran las elecciones legislativas y se robaran las elecciones a la presidencia de la República. Una de las primeras acciones del nuevo superintendente Luis Guillermo Pérez Casas fue la de intervenir a Capaba por presuntos malos manejos.